Estamos acá en Trujillo, en la casa del abuelo Anastasia y la mamá María. Hemos venido con mi suegro. Mi suegro, mi suegro, mi esposa, Jenny y todo. Estamos celebrando 28 años. Así que feliz día. Así como lo grande, pero así como celebran lo grande, también nosotros estamos acá. Claro, y no va a ser. Lo bueno que con un lechón. Con un lechonazo y espérate para más tarde. Ay, ay, espérate que de aquí no que para más tarde. Listo, voy por allá grabando. Ya, manita. Hola, mami. Saluda. Estamos grabando. Hola, Di. Hola. La mamá María. Acá con el pantacho. Hola, pantacho. Hola. Un saludo. Acá con mi tía Nelly. Hola, tía Nelly. Hola, ¿cómo estás? Bienita. Y qué milagro que has venido. Acá postilla, extrañándolos. Por eso he venido. Imagínate con tus dedos, con tus hijos, que está bonito. Imagínate. Acá estamos en la casa de mi mamá María, de mi papá Nascaracio, acá con mi hermano. ¿Qué adivinen? Sí, pues. Todos reunidos juntos. Todos reunidos juntos. Todos a mirar. Disfrutando más tarde aquí con un lechón. Claro, imagínate. Ahí está, en el carro. En el carro hemos venido. Ahí está mi papá. Hola, papá. ¿Qué estás comiendo? Mi papá se adelantó con un pedazo de chanchanchazo. Ya no hay. Ahí está, Malú. Hola, Malú. Hola. Está con el bebé. Hola, ¿qué está, Isabel? Unito, unito, unito. Uno lo ha dicho. Y yo, clavando. Voy a grabarle a mi tía Marica. Anda por allá, Tobía. Anda por allá. No hay nadie. Sí, está mi mamá en la cocina. Vamos a la tienda, a la tienda. Ah, mi tía Rosa, faltó. ¿Qué está, tía? ¿Qué hay, tía? ¿Qué hay, al barco? Estamos en la tiendita de mi tía. Con las frutas. Voy a chorear una mandarina. Ya estamos. ¿Feliz mamá María? ¿Contenta? No, mamá María cuando come, desconoce. No conoce a nadie. ¿Está animando? Ya, mami. Ya, para no hablar, dice. Ahí está. ¡Feliz! ¡Di hola! Hola. Vamos a fregar a mi tía Marisa. Acá grabando con Lalito y mi tía Nelly. Cuando vayas a preparar tu lechón, tú solamente licúas tu ajo. No le dejes el secreto, Lalo. No, ¿cómo que no? No le dejes el secreto, mi tía. Es para mí. Entonces, esto es tu ajo, bien molido. Lo embarras así a tu lechón. Es que rico lechón. Sí, para que entre por acá, pues, su ajo entre todo su... Está una ricura. En la mano de Lalo, pucha, ya no ya. Y aquí, tú mismo agarras tu sal, le echas la cantidad que es necesario, le metes por acá, le das vuelta aquí. Siempre, tía, lo pruebas. Siempre tiene que darle sabor. Acá mismo agregas un poquito de pimienta, como te digo, para que no empalare la grasa, siempre tiene que tener su picante. Ah, perdón, 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 perdón. No haces tu masita con tu pimienta, tu vinagre, sillao, no haces sillao, no haces sillao, no va sillao, ni sillao, ni vinagre, no. Solamente ajo, sal, pimienta y comino. El comino, para el comino, usan allá en la sierra, si le echan el sabor de la sillao, si quisieras echarle, tú, tú, para darle un poquito de color, yo le he dado un poquito de color con ají panca, así se ve un poquito rojizo. Si quisiera, yo también agregado, a veces cuando tengo, o lo hago allá, con un poquito de sillao, para darle un poquito oscurito así a la carne, también le da sabor bien rico, sí, pero vinagre, sí, no, vinagre, sí, no va bien. Y corto, porque si no, se va todo el secreto. Ya, ya, ya. Acá, visitando a mi tía Marixa. Hola, Japo. Hola, Japito. Hola, Jumita. Tía, ¿qué estás realizando? Estoy, este, sacándolo aquí para, para comer de los ancho. Está rico, está rico. Oye, Dios mío, ya no va. Oye, yo iba a terminar con esto y la batería cero. Sí, pude ver que estabas cargándolo. Ay, tú lo viste, ¿no? Cargándolo, ¿sí? Oye, este me está... Ya es, tú lo viste cargando. No, pues. Bien confiada. Imagínate. Pero con eso, yo sentí muy bonito, ¿eh? Sí, pues. Ah, no se han dado cuenta. No, pues. Yo ya era bien conectado, dije. La batería, la batería, la batería. ¿Me lo traigo? Me voy, lo abro para hacer la batería mía, con esta pava, ya. Dije, ya, caballera nada más. Caballera. Pero júncalo, finalmente júncalo. Y me quedo al marzo. Está frito, está frito. ¿Qué vamos a decir? Ah, sí, padre. Le tiró un loito, no lo he mandado. No, no lo puse, sino que lo quitamos para allá, para acá, para allá. Esas papitas van a estar riquísimos, ¿verdad? Ya lo vi, ya. La japo buena cocinera es. Más lo que me mandó este, grasa oye, ¿qué es esto que me mandó grasa? Vídeo. Oye mi mamá me mandó grasa, yo como carne dile. Voy filmando el de adentro, como estaba ayer en un baby shower. Aquí está. Vaya, vamos a estar en un baby shower. Y como repetí, la cámara pues estaba a baja batería y no lo había grabado. Bien bonito. Ha estado. ¿Qué? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No, 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 no. Está el José, José. Saludos, José. La clave. Se salió hace 16. Permiso. Ya grabé un poco ya. De baby shower. Mira. 30 de julio, de agosto. A ver Lalo, acá vamos a hacer un chanchito al horno. No, ya está ya. Ya está. Ya está. Ya está para que lo coloques. Listo. Vamos a volcar. Mételo. 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 Listo. Listo. Ah, no, está doblado, ¿no? Claro, pues. A ver. A ver. A ver. Ya. Vamos a meter primero la primera porción del lechón ya. De ahí metemos la segunda. Listo. Mételo. Mételo. Aquí está la segunda. Perfecto. Perfecto. Mételo. Muy bien. Ese lechón va a estar pero riquisísimo. Vételo. Vételo. De aquí freímos. Vételo. Vételo la pierna. Ponte que no, la luz. De la pierna. Ya de aquí vemos cómo sale. Ya, ya nos vamos de aquí para el chicharrón. Sí, de aquí vamos para el chicharrón. Ya, listo. Dentro de... Mételo. A ver. Miércoles. Y esto es la fogota. ¿Cómo es? Fogaz. Fogata. Fogata. ¿Qué estamos haciendo? Chicharrones. Unos chicos chicharrones. Unos chicos chicharrones. Unos fuentes chicharrones. ¿Eh? Estamos... Uy. Mírala. Van a traer más leña. Sí. Se han ido con el ñato a traer más leña. Se van a traer más leña. Y Lalo, ¿cómo te sientes aquí en Trujillo? Con la familia Guerrero. La verdad yo me siento bien emocionado. Concento. Feliz. Un saludo para mis papás, para mi mamá, para mi esposa. ¿Qué tal? Mira. Dale. Dale una vueltita. ¿A mis hermanitos? Sí. Allá vemos una pepapi. ¡Ay! Me miró, me miró. No sé por qué ese chanchito acá que nos mira medio asado. Sí, está asado. Cuidado, ¿eh? No, 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 no. Yo me voy. La parte de las almas se ha asustado. Piensa que lo vamos a ver hacia el camino. Ah, ya lo mismo que la han hecho al otro. Es un papá pic. Papá pic. No te preocupes que... Que contigo no es. Contigo no es, sí. Contigo es para el 30 de agosto. Vamos viendo por acá. El compañero de la rosa. Gracias. Acá hay otro chanchito. ¿Dónde? Lechoncito chiquito Este está bueno para lechoncito de 4 meses No te embarres mucho Preciso Acá están los patos Estos patos van para el 30 de agosto Un arroz con patos Un arroz con patos Listo A esperar los ricos chicharrones Si puedes, me traes una vasita y yo una así Acabo también esperando que se haga Tuvimos de paseo también por la Por la iglesia de Trujillo También estuvimos por acá Acá estamos Hola Maite Lucio, las luces Eso era Sonia, Juan Carlos Vamos, sigamos divirtiendo No, no, la Karina también Y la solcita infaltable Dice lo mismo Ya, vamos a ver Acá es una réplica del Del Cristo Muy bonito Jesús de Nazaret Míralo Un molito Cómodo Tienen A su boquita, no, parece que tuviera fresca, botando sangre, cansado Y la dcra Y lo común La Karina La Sun Life Lalo el Sandor La Sun Life Lalo el Trujillo El Paseo por Trujillo Por acá estamos visitando las iglesias en Trujillo El Paseo por Trujillo El Paseo por Trujillo La Capilla de Trujillo La Capilla de Trujillo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Alelo. Saluda Lalo. Saluda Lalo. Llegando en el carro. ¿Qué campeones el pérez? El pato, di, Lalo? El pato, di. Acá estoy yo Tienes una llegada de viaje ¿Qué tal carro? ¿Para qué? ¿La camioneta en Aguario? Claro A divertirnos A comedia, a divertirnos Vamos a disfrutar Vamos a ver qué hay Por lo tanto Las niñas ya están que juegan ya ¿Y el gordo? El gordo está encima Está que se le dio ¿Estás seguro? Sí A ver el cholo A ver el cholo ¿Qué sería de la vida del cholo? El arroz del cholo Está la María con el gordo María María Papá 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 Uy Salsito Acá están las niñas Con mi mamá Que rico campeón Hay así bien en pantuflas Por la calle Mira el azul Como se avienta Espera Salsito Primero la Karina La Karina La miedo es de la Karina Está aventó Es una loca No, no, no El gordito pequeño Su primer juego Hola Bebé, ¿Dónde estás? ¿Ah? Ya, ya Mi mamá lo viene Chepén, dile Chepén, listo ¿Sí? ¡Sí! 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 Deja el sol De mi mamá Qué barbalo hay que enfocar las bombas por allá y ese es el infante no tenis infante tu estas en lo que tipo estilo candy acabe con mi padre acabe que pasa mi mamá empuja Lalo empuja Lalo empuja acá empuja dice empuja 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 ya está mierda se va a caer la cara ya está ahí está ahí está gordo tipo carrusel voy gordo es gordo de su carrusel mirad bien parado ahí está gordo hay un traer coche ya párenlo 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 te pasa el gordito di los dos gorditos mira la fuerza de la sol como lo levanta mía párenlo jajaja el columbio el columbio el columbio el columbio el columbio carlos vamos a nuestra mesa esperando nuestra comidita disfrutando con una gasita hincacola bájale su bolito bájale su bolito bájale su bolito bájale su bolito ahí está el calor está pasando el calor está pasando ahorita por ahí yo lo vi en el carro y aproballo y aproballo y jajaja milagro que no se ha bajado jajaja jajaja los candys lalo ah qué rico y fuera solcito qué rico de los candys jajaja jajaja pero acá está Terry Candy jajaja jajaja ay está bonito el lugar ah jajaja vio el sol vio el sol vio el sol para hacer rico chapuzón vio el sol 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 va pa pa mira jajaja vio el sol nora dc jajaja no ProduO utz pasee si ¡Papá! ¡Papá! Agárrate duro sol. Despacio, 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 cuando se caiga. ¡Van a ver allá, gordo! ¡Van a ver allá hasta que traigan la comida! ¡Ven! ¡Ven para acá! ¡Qué rico! ¡Gordo, ven! ¡María, cárgalo el gordito! ¡Vengan! ¡Y se cae en agua! ¡Ay, por fin están estirando mis patitas! ¡Mis patitas por fin se están estirando! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rica aguita! Acá tienen que andar con, acá tienen que andar con ropa de baño. ¡Papi! ¡Mochito! ¿Le has traído su ropa de baño al bebé? ¡Obvio! ¡Ay, ya! ¡Apañar nomás! ¡Que sea rojo su trucita! ¡Cazoncito rojo! ¡Tangame, tanga! ¡Papi! ¡Cuánto te quedes, papi! ¡El sol! ¡Le hubieras bajado sus lentes! ¡Hola, gente de Chiclayo! ¡Estoy en Pancanguía, dile! ¡Estoy en Pancanguía, los patos! Estuve en Trujillo y ahora estoy por aquí, dile. ¡Estoy haciendo mi tour! ¡Ahí ven el otro gordo! ¡Mira, ahí están los patos! ¡No les faltan! ¡Mira, ahí están los patos! ¡Tómanse ahí una foto con los patos! ¡Los patos sí! ¡Los patos sí! ¡Mamita, no nos lo ponemos si no los hundimos! ¡Mamita! ¡Ahí no nos lo ponemos si no los hundimos! ¿Cómo se hace ese pato negro? ¡Quijote! ¡Hockey! ¡Oye, pues! Si no nos hundimos mamita Si no nos hundimos mamita Si no nos hundimos mamita Pone acá Pone acá Ahí está chayita Ay ya chayito no Pone una mantita A trae su colchita hijita Yo por mi la compañía No se si ve Pero van a los puertos ¿Qué tal patitos? Jenny ponche tus pantuflas Oigo recién he llegado Mira mis pantuflas El negrito Mándamela directa te pego a saber No Si no se si no lo puede O acá Esperen La victoria Si te voy a correr de la entrada Puedes correr de la entrada Si te voy a correr Si es cámara ¿Aca toda la gente que la lluvia o que? Mamita Pero que entran a consumo creo ¿Me hace mal? Boca abajo, boca abajo, boca abajo Eh, para allá, mira, mira, mira Sal, 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 sal Mira, mira, mira Tú mismo eres Mira, mira, mira Mira, mira, mira Ahí está, ahí está Arriba, arriba Agú, 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 agú Sal, sal, sal Agú, agú Ya ves Agú, agú Arriba la mirada Ahí, arriba la mirada Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí María, María, ven por mí, dice. Con tu globito. Qué sudo el hombre. Quiero un baño. Ahorita recién abierto el sol. Acá tiene que entrar con ropa de baño, digo. Una fecha. Un brindis, un brindis. A ver, estamos en la ciudad de Peján. Estamos en Máncora. En Máncora, enano. El gordo, el gordo. ¿La otra cómo lo tienes? Agú, qué pasa, carajo, dice. Ha disfrutado unos ricos chicharrones. ¿De qué? De pescado, pues. Aprovecho. Servido. El gordo. Disfrutando, eh. Un baño de sol. ¿Qué? ¿Qué pasa? Agú, agú. ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Cuáles son tus quejas? A sus leces quieren. ¿Qué dato pide, mami? No, 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 ahí nada más. Todo nada más tranquilo. Sol, con cuidado. Sol, ven, come. ¿Qué hacen, niñas? Tía, la lucera no se quiere subir. Sube, luce. No se quiere subir. A ver. ¡Bien! ¡Yujú! ¡Sí! Cuidá la bebita, hija. Cuidá la bebita, hija, ¿ya? Marcelo, cuidado. ¡Ah! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Papá! ¿Qué es lo que te gusta? No puedo gustar, ¿no? Mira, mira Karina Ah, está bonita Hola Hola ¿Allá es que hay? ¡Loco! ¡Loco! ¡Qué bonito mi Yaco! ¡Vamos la mano! ¡Loco! ¡Loco! ¡Para que mi amor! ¡Para que! ¡Loco! 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 ¡Ay! ¡Loco! 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 Mira, está bonita las tortugas Tortuguitas ¿Cuántas tortugas hay? Hay Ocho Comen su lechuga, mira hija Mira Soleán, las tortugas ¡Mira la tortuga! ¡Tortugas! ¡Ya! ¡No importa! ¡Ven! ¡Tortugas! ¡Tortugas! ¡Ya! Mira, Karina, las tortugas, está el que coja ¡La lechuga! ¡Ay mamá! ¡Mamá! ¡No Soleán! ¡No, no, no! ¡No te bajes! ¡No te bajes! ¡Locera! ¡No suben las tortugas! ¡No! ¡Allá! ¡Ya! ¡Ya vamos! ¡No ooo! ¡No! Dejen allí, dejen allí ¡Ah! Eso es para juego de sapito, Lucero! ¡Vamos hija! ¡Vamos para allá! ¡Vamos! ¡Vamos! No, no, no. No, no. No, es este... Camarón. Camarón. ¿Qué? Está rico. Tenga jipa. Deparado con la jipa. No lo he hecho todo. No, no lo he hecho todo. ¿Torro? ¿Cómo fue? 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 Cómo fue, quien sería, taz которой. R-raj, taz, 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 daz, taz, 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 rast, taz, 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 difícil, un juego de palabras, algo que te hellu, no te esperabas. Todos los términos los vamos a reemplazar por Full HD, los vamos a completar Le pega nitito por Full HD, esto está bacano por Full HD, esto está sabroso por Full HD Ahí le pegaron claro por Full HD, le pega nitito por Full HD, esto está bacano por Full HD Esto está sabroso por Full HD, ahí le pegaron claro por Full HD RAS, 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 RAS Escogelo, ponelo, escuchalo y bailalo Esto también tengo internet que movía lo rodríque Y lo pone y ya lo está mezclando Yo sé que este coro a ti te está gustando Escogelo, ponelo, escuchalo y bailalo Esto también tengo internet que movía lo rodríque Y lo pone y ya lo está mezclando Yo sé que este coro a ti te está gustando Esta canción se llama Me compré una zapatita Me metí un pantalón Me compré una camisa Me tiré un peinado Me consigo una muchacha Y que tenga una tapa Y que tenga una RAS, RAS, RAS RAS, RAS, RAS RAS, RAS, RAS Dice RAS, RAS, RAS Dice RAS, RAS, RAS Cómo así, ajá, cómo fue, ajá, cómo así, ajá, cómo fue el tiempo. Esta es la unión de la jodedera. Haga la ronda y déjalo que salga. Haga la ronda y déjala que salga. Déjala que salga. Haga la ronda y déjala que salga. Haga la ronda y déjala que salga. Lo partió, lo partió, lo partió, lo partió, lo partió. Déjalo que salga. La partió, la partió, la partió, la partió, la partió. Déjala que salga. Lo partió, lo partió, lo partió, lo partió, lo partió. Déjalo que salga. La partió, la partió, la partió, la partió, la partió, la partió, deja la que salga. Oye, esto es Cali Flow Latino, haciendo salsa, salsa urbana, y pa' la calle, y pa' la calle, Urban Productions. La partió. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Algo en fin que tú no te esperabas Todos los terminos los vamos a reemplazar Por Full HD Los vamos a completar Le peganito por Full HD Esto está bacano por Full HD Esto está sabroso por Full HD Ahí le pegaron claro por Full HD Le peganito por Full HD Esto está bacano por Full HD Esto está sabroso por Full HD Ahí le pegaron claro por Full HD Rastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastast Cogelo, ponelo, escuchalo y bailalo Esto también rico internet que bombé a los DJs Lo pone y ya los está mezclando Yo sé que este coro a ti te está gustando Cogelo, ponelo, escuchalo y bailalo Esto también rico internet que bombé a los DJs Lo pone y ya los está mezclando Yo sé que este coro a ti te está gustando Esta canción se llama Me compré una zapatilla Me metí un pantalón Me compré una camisa Me metí un pantalón Me consume una muchacha Que tenga una tapa Y que tenga una La que le rastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastast ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Esta es la unión de la JDD. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue?